Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Camilo Coles, estamos nuevamente en mi página y en tu canal de Cripto Capital. No olvides darle me gusta y suscribirte para ver los mejores videos de las criptomonedas y de todas las noticias que están saliendo sobre el Ethereum, el Blockchain, las criptomonedas como el Bitcoin y todos los altcoins y todos estos ICOs maravillosos que están saliendo porque recuerden que esto apenas está empezando y solo es el comienzo. Estamos parados sobre 730 billones de dólares cuando el año pasado solo habían apenas unos meros 20 billones de dólares moviéndose en el mercado y lo más interesante es que el Bitcoin ya no tiene la dominancia en el mercado, o sea, está a 15.114 dólares. Bueno, hoy les quiero hablar de un ICO que va a iniciar en 11 días que se llama NTOC, que es más o menos una abreviación de lo que sería Ninja Tutor, o sea, Tutor Ninja, que lo que busca es descentralizar la educación y eliminar los intermediarios para poder ofrecer la educación hacia todos los lugares del mundo, ¿ok? Educación de calidad a un buen costo. Entonces, este ICO va a iniciar dentro de 11 días. Aquí como podemos ver, dice que es una plataforma de educación online basada en el blockchain. Entonces, dice que la educación está ya obsoleta en la era de la adopción de la tecnología donde solo una pequeña parte de la industria funciona online. Entonces, la misión de ellos es facilitar el aprendizaje particularmente en lenguajes, en lenguajes extranjeros. Ellos tienen ya su plataforma donde hacen este tipo de proyectos y ya lo lanzaron y ellos enseñan inglés activamente actualmente. Entonces, ahorita hay un 25% en la preventa. Aquí pueden también acceder a su libro blanco, que les recomiendo que lo lean si quieren invertir previamente. Y aquí nos comenta cuáles son las soluciones que provee. Aquí dice que es una plataforma de aprendizaje de peer-to-peer, que es una plataforma online que elimina las barreras geográficas entre tutores y estudiantes a través de una tecnología de vanguardia con un video de alta calidad y audio de la mejor calidad, también con una funcionalidad específica hacia la educación. Entonces, así como tableros, programación de lecciones, pagos y métodos de aprendizaje interactivos. La plataforma base ya ha sido desarrollada y es centralizada, no es peer-to-peer y la versión es tutorninja.com. Entonces, su tarea es apalancar la plataforma centralizada para desarrollar esta plataforma peer-to-peer. Entonces, aquí si vemos esta página tutorninja.com, podemos ver que ellos ofrecen aprender inglés sin dejar tu casa, clases con un profesor personal en cualquier lugar, en cualquier momento, solo hay que poner tus datos para inscribirte, exámenes como para pasar el TOEFL y el IELTS para viajar sin tener barreras de lenguaje. Este, dice que hay 98 tutores en la lista de nómina y que han impartido 38.285 lecciones. Ok, esto se encuentra basado en Rusia. Aquí nos están explicando cómo funciona el programa en inglés y los invito a que vean esta página para que conozcan más sobre cuál es la empresa que respalda a este token que se llama N-TALK. Dice que es imposible falsificar las calificaciones porque la información es transparente y segura para brindar la experiencia y la calidad del tutor a través de un sistema de ranking y de reseñas que es construido en la plataforma del blockchain con Smart Contracts. Dice que no hay intermediarios, se eliminan los intermediarios entre tutores y estudiantes, así como escuelas y por lo tanto, se reducen significativamente los costos de las lecciones. Entonces, ¿cuáles son las características del token? Puedes estudiar directamente con un profesor sin tener que pagar por pagos intermediarios. Solo pagas por el profesor. Tiene funcionalidad total de una plataforma de escuela online. Incluye video, voz, tableros, programación online y pagos sin ningún cargo adicional. Tienes acceso a la base de datos de los tutores en el blockchain con reseñas y ranking, como mencionaba, seguras y descentralizadas. Tienes la habilidad de rankear y de publicar las reseñas del tutor y se guardan en el blockchain. Entonces, ¿cómo es la economía del token? La demanda dice que el mercado de educación online espera crecer 150 billones de dólares para el año 2022. O sea que se espera, ahorita hay un 3%, se espera que haya un crecimiento de un 70%. Entonces, la demanda dice que los participantes de la plataforma, los tutores y estudiantes, necesitan tokens de NTOC para usar la plataforma. Y pues en la oferta hay un número limitado de tokens de NTOC. Entonces, la demanda aumenta debido al crecimiento de los participantes de la plataforma. El token incrementa su precio debido al uso de la introducción de las características nuevas del token y hay redenciones graduales de token. Hay incentivos por plataforma, por participantes y acumular los holders. Entonces, amigos, vamos a seguir hablando en el siguiente video de el token, cómo está conformado el token, quién es su equipo, quiénes son sus asesores. Este ICO tiene unos asesores que son súper estrellas y vamos a entrar un poco a ver quiénes son y de qué se trata y vamos a ver más sobre el ICO. Empieza en 11 días y no se pierdan el siguiente video para ver más sobre el token y el lanzamiento y su equipo, así como su camino de trabajo. Ok, si te gusta este video no olvides suscribirte, dale like a mi página de Facebook, suscríbete a mi canal de YouTube. Yo soy Camilo Coles y estás en Cripto Capital. Nos vemos y hasta la próxima.